¡Bienvenidos a la Calle de las 3R! ¡Hola! Yo soy Tirma. Y yo Dorama. Somos voluntarios de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Y venimos a hablarles de la correcta separación de los residuos, en casa y en el col. Separar bien es fundamental y para ello tenemos tres colores. El amarillo, el azul y el verde. Tres colores y tres contenedores. Reduce. Reutiliza. Recicla. Y ahora vamos a despertar a Brickey, el contenedor amarillo. ¡Brickey! ¡Despierta! ¡Brickey! ¡Despierta, Brickey! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan tanto? ¡Uy! ¡Cuánta gente! Como puedes ver, soy de color amarillo. Dentro de mí, solo deben depositar los envases de plástico, latas y bricks. Es muy importante separar los residuos y llevarlos a los contenedores en los que van, para que puedan ser reciclados. Los envases depositados en el contenedor amarillo son transportados a las plantas de selección y de allí a sus respectivos recicladores. Amiga Brickey, cuéntales a estos niños y niñas, ¿qué puede hacerse con los envases que se recuperan en tu contenedor? Por ejemplo, con 80 latas se puede hacer una llanta de bicicleta. ¡Vaya! Aquí han tirado cartón. Voy a sacarlo del contenedor amarillo para llevarlo al azul. Ahora, si son tan amables, ¡tengo hambre! ¡Necesito comer algo de lata o tetrabric! ¡O mejor, una botella de plástico! ¿Alguien podría darme alguna? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias y hasta la vista! Y ahora toca el color azul. Así que despertemos a nuestro amigo Cartucho, el contenedor azul. ¡Cartucho! ¡Cartucho! Vale, vale, ya estoy despierto. Como puedes ver, soy de color azul. Y dentro de mí pueden depositarse papel y cajas de cartón. Envases de alimentación, papel de envolver, papel de uso diario, cajas de zapatos, revistas, las cajas de los productos congelados, solo papel y cartón. ¡Hola, Cartucho! He venido a echarte una mano. Dinos qué beneficios nos da reciclar papel y cartón. Les diré un ejemplo de los beneficios que supone reciclar papel y cartón. Con ocho cajas de cereales podemos hacer un libro. Y cuatrocientas revistas equivalen a un árbol. Y explícanos, Cartucho, ¿cómo es el proceso de recuperación del papel y el cartón? La gente mete el papel y el cartón dentro de mí. Y cuando estoy lleno, vienen a vaciarme y se llevan el papel y el cartón a una planta de recuperación, donde se separa de otros materiales. Sí, como el plástico o el metal. Yo acabo de encontrar algunos trozos, amigo Cartucho. Voy a seguir buscando. Una vez limpios, el papel y el cartón se separan según el tipo que sean y se prensan en balas como estas, listas para reciclar. Luego se llevan a las fábricas de papel, donde se fabrican nuevos productos, como revistas o cajas de zapatos. Y ahora, si son tan amables, tengo hambre. Necesito comer algo de cartón. ¡Muchas gracias! ¡Estaba delicioso! Ahora, vamos a despertar a Vidrino y Blue, el contenedor verde. ¡Vidrino! 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 Perdón, tengo hipo, porque la gente tira las botellas con líquido, sin vaciarlas del todo. A mí me encanta el sonido del vidrio crujiendo en mi estómago y me pongo muy malo cuando por pereza o equivocación me echan otros materiales como plástico o cartón. Dentro de mí pueden depositar botellas de vidrio, frascos de vidrio como perfumes, tarros de alimento, por ejemplo, de mermeladas, pero nada más. ¡Qué susto! Bueno, me has quitado el hipo. ¡Gracias, amigo! ¡Azul, verde, amarillo! ¡Papel, cartón, plástico, vidrio! Pero, Tirma, faltaría hablar de los residuos que no son envase, ni tienen un lugar específico de recogida. Para esta clase de residuos están los contenedores gris o verde oscuro. Son los contenedores de fracción resto. En uno de ellos vive nuestro amigo Fracky. Así es, amigos y amigas. El contenedor Fracción Resto es mi hogar. En él depositamos todos aquellos residuos que no se reciclan. Juguetes, biberones, utensilios de cocina, pañales, arena para mascotas, cepillo de adiantes, pero nunca envases de plástico, ni vidrio ni cartón. Tampoco residuos orgánicos. Y aún hay otro contenedor, el de residuos orgánicos, de color marrón. Aquí debemos tirar todos los residuos biodegradables de alimentos, como las cáscaras de huevo, pieles de fruta, restos de comida, pozos de café, bolsas de infusiones, y desechos orgánicos como papeles y cartón manchado de comida, grasa, restos vegetales de plantas, tapones de corcho, serrín, materiales que sirven para hacer compost y abonar la tierra. Y los residuos que por su tamaño o peligrosidad no se pueden tirar en los contenedores que hay en la calle, se llevan al punto limpio, donde se recogen de manera gratuita. ¿Verdad, Estelini? Así es, Doramas. Aquí se pueden depositar pilas y baterías, electrodomésticos, aparatos electrónicos, bombillas, aceites usados, muebles y enseres. Estos productos y muchos otros también se pueden reciclar, gracias a los puntos limpios. Reduce. Reutiliza. Recicla. Mi propuesta es hacer un rincón del reciclaje con los distintos contenedores en el aula y, para casa, hacer una limpieza a fondo y clasificar los residuos, los que van a los contenedores y los que pueden llevarse al punto limpio. Reduce. Reutiliza. Recicla. La Canaria recicla y si tú participas, el futuro te espera lleno de maravillas.